Dentro de las decenas de vocaciones de la Virgen María, como la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Chapi, este mes es especial para la Virgen de Fátima, popular por su primera aparición en Portugal, la vez que hizo bailar al sol, y el fervor que le tienen los papas. El 13 de mayo se conmemoró una vez más, pero ¿cómo nació esta devoción y por qué esta fecha? Fue en 1917 cuando la Virgen se presentó ante Lucía, Jacinta y Francisco, Tres pastorcitos que se encontraban a cargo de sus ovejas en la zona de Cova de Iria. Estos, al toparse con una lluvia, buscaron un lugar con el cual cubrirse. Grande fue su sorpresa cuando en medio de la labor se toparon con una luz blanca entre árboles y fue mayor cuando se dieron cuenta de la imagen que vieron. Se trataba de la Virgen María, la misma que vestía un vestido blanco y llevaba un rosario en sus manos. Entonces, ella despidió a los niños que regresaran todos los 13 de cada mes y estos, entre el asombro y la emoción, corrieron al pueblo a contar lo que había sucedido. Eso sí, no faltaron a su palabra y asistieron al lugar, donde relataron que hubo más apariciones en junio y en julio. Sin embargo, en la segunda visita de estas, en junio, la Virgen anunció que Francisco y Jacinta morirían pronto. Así, en diciembre de 1918, a causa de la denominada gripe española, ambos cayeron enfermos y fue el primero de ellos el que sucumbió en abril del año siguiente. Por su parte, ella mejoró, pero un nuevo mal provocaría su partida el 20 de febrero de 1920. Bienvenidos a un nuevo video. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. La última aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Según explican testigos de aquel día, fue después de una llovizna que el sol emitió una luz distinta a la habitual. Entre los que presenciaron el evento, creyeron que se trataba de una especie de fin del mundo, pero nada más alejado de la realidad. También hubo quienes relatan que aquella tarde, la ropa húmeda por la lluvia se había secado de manera milagrosa. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue lo que comentó Juan de Machi. Ante los asombrados ojos de la multitud, cuyo aspecto era casi bíblico, esperando y ansiosamente mirando el cielo, el sol tembló, realizó inesperados e increíbles movimientos fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó, de acuerdo a una expresión típica de la gente. Cerca de una década más tarde de su primera aparición, el Papa Pío XI concedió una indulgencia especial a los peregrinos de Fátima, el 1 de octubre de 1930. En 1942, Pío XII consagró la humanidad al Inmaculado Corazón de María y fue Juan Pablo II quien visitó el lugar de las apariciones en tres ocasiones. De hecho, en una de ellas acudió a dejarle a la Virgen la bala que le dispararon en la Plaza de San Pedro, en lo que fue un intento de atentado contra el Sumo Pontífice. Otra de las acciones más recientes estuvieron a cargo de Benedicto XVI, quien acudió personalmente al lugar de las apariciones, donde consagró a todos los sacerdotes al Inmaculado Corazón de María. Además, el Papa Francisco consagró su pontificado a la Virgen de Fátima y en mayo del 2017 visitó el santuario para conmemorar los 100 años de la visita. Cabe mencionar que en cada una de sus apariciones, la Virgen ha pedido de manera especial que durante el rezo del Rosario, luego de cada misterio se diga, Por ello, cada año son miles de personas las que visitan el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en búsqueda de peregrinación. La Virgen se apareció seis veces. Según la fe católica, el 13 de mayo de 1917, los tres pastores estaban en los rebaños de sus familias en Covadairia y vieron a la Virgen. Esta aparición fue aprobada por la Santa Sede. En la segunda aparición, María les reveló que Francisco y Jacinta morirían en pocos años y que Lucía viviría mucho más para testimoniar lo ocurrido, señala a Ciprensa. Esa es la más conocida, pero según la agencia de noticias católica, Lucía dos Santos habría experimentado las visitas sobrenaturales de la Virgen María en 1915, dos años antes de las famosas apariciones, afirma a Ciprensa. La fecha de la revelación del secreto de Fátima fue, según lo asegura Ciprensa, en la tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio. La sexta y última aparición fue el 13 de octubre de 1917. Según la agencia católica, ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima, Portugal, se produjo el denominado Milagro del Sol, en el que, luego de la aparición de la Virgen María a los pastorcitos Jacinta, Francisco y Lucía, se pudo ver al sol temblar, en una especie de danza, según relataron los que estaban allí. Francisco y Jacinta mueren tras contagiarse de gripe española. Francisco murió en 1919, y Jacinta en 1920. Lucía entró en el convento de las hermanas Doroteas en Pontrevedra, España. El 13 de junio de 1929, dice la iglesia, la Virgen se le habría aparecido a Lucía en el convento de Tui, en España. En esa aparición, según dice así Prensa, citando el texto Encuentro con María de Sandra Schimmarteswar, la Virgen le habría dicho, ha llegado el momento en que Dios le pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, hacer la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leira proclamó que las apariciones de 1917 eran auténticas. Sor Lucía escribió sobre las apariciones solo hasta 18 años después. Según relata así Prensa, Lucía se dedicó entre los años 1935 y 1941 a escribir cuatro memorias sobre lo ocurrido en Fátima, tras recibir la orden de sus superiores. En la tercera memoria, publicada en 1941, escribió las dos primeras partes del secreto y explicó que había una tercera parte que el cielo aún no le permitía revelar. En 1943, el obispo de Leira le ordenó a Sor Lucía que escribiera el tercer secreto, pero la religiosa no se sentía en libertad de hacerlo hasta un año después, cuando lo puso en un sobre con instrucciones de que no debería abrirse hasta 1960. Varios papas leyeron la tercera parte del secreto. El obispo de Leira conservó el secreto hasta 1957, afirma a Ciprensa, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe se lo solicitó, junto con las copias de otros textos de Sor Lucía. Citando al catedral Tarciso Bertone, a Ciprensa asegura que el secreto fue leído por los papas Juan XXIII y Pablo VI. Juan Pablo II tuvo un especial interés por el sobre de la tercera parte del secreto y lo pidió tras el atentado contra su vida en Roma el 13 de mayo de 1981. Karol Wojtyla, quien rigió los destinos de la Iglesia Católica entre 1978 y el 2005, trazó inmediatamente una conexión entre el atentado perpetrado por el turco Mehmet Alip Acap y la Virgen de Fátima. Fue la mano de una madre que guió la trayectoria de la bala, diría el pontífice polaco, que en el año 2000, el del gran jubileo, ordenó publicar la parte faltante del secreto. Según el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal alemán Josep Ratzinger, quien sería sucesor de Juan Pablo II con el nombre de Benedicto XVI, la clave tanto del secreto como de las apariciones de 1917 en Fátima es el llamado al arrepentimiento y la conversión. Dice Ashiprensa, La primera parte del secreto de Fátima revela a los individuos las trágicas consecuencias de la falta de arrepentimiento y lo que les espera en el mundo invisible si no se convierte. El secreto habría revelado la Segunda Guerra Mundial. En la segunda parte del secreto, María habría hablado de una guerra que iniciaría durante el pontificado de Pío XI, si la humanidad no deja de ofender a Dios. Lucía consideró que la Segunda Guerra Mundial había sido causa por la anexión alemana de Austria o Anklush, el 12 de marzo de 1938, durante el papado de Pío XI. Las hostilidades comenzaron con la invasión alemana de Polonia, el 1 de septiembre de 1939, ya durante el pontificado de Pío XII, San José María, en Fátima. En 1945, el fundador del Opus Dei regresó a Portugal otras dos veces, en junio y en septiembre. El 5 de febrero de 1946, precisamente un año después de su primer viaje, llegaron los primeros fieles del Opus Dei a Coimbra, donde se pudo ver el primer sagrario de la obra en ese país. Volvió San José María a Portugal en octubre de 1948. Residió unos días en Coimbra y el día 15 se dirigió a Fátima para rezar en la Capeliña. Volvería en marzo de 1949. A lo largo de los años, San José María acudió 13 veces a este lugar. El 9 de mayo de 1967, en víspera de la peregrinación del Papa Pablo VI al Santuario de Fátima, con motivo del 50 aniversario de las apariciones, fue a rezar ante la Virgen. Allí admiró las manifestaciones penitentes de tantos grupos que caminaban a lo largo de la carretera, bajo la lluvia, en dirección a Cova da Airia. A su regreso comentaría, Este país se está renovando en la fe en Jesucristo y en su Madre Bendita. Me conmovieron esas multitudes que vi en los caminos, hombres, mujeres y niños, yendo por las carreteras hacia Fátima, en penitencia. Se me escapaba la mano para bendecirles, y les decía, Dios os bendiga por el amor que tenéis a su madre. En el otoño de 1968 y en la primavera de 1969, San José María recorrió diversos santuarios marianos de Italia, España, Francia, Suiza. Y el 14 de abril de 1970 llegó de nuevo a Fátima. Recordando aquella ocasión, comentaría más tarde, Yo voy mucho a Fátima y a otros santuarios marianos de Europa y de América, porque tengo la alegría de amar a Santa María y a esta tierra de Santa María que es Portugal. Pues el mejor piropo que me han dicho me lo hizo un hijo mío portugués que me vio rezando el rosario en Fátima. Me escribió diciendo, Padre, me ha dado mucha alegría verles rezar el rosario porque besa las medallas como las viejas. ¿Has visto? Me puse contento porque me dijeron que parecía una vieja, una de esas abuelitas maravillosas, llenas de piedad, de sentido sobrenatural, que saben que esta vida no tiene demasiada importancia y están amando la otra. El 2 de noviembre de 1972, mientras con profundo recogimiento rezaba el rosario en Fátima, se vio acompañado por varios centenares de personas que se unían a su oración. Fue la última vez que estuvo en el lugar de las apariciones. El 13 de mayo de 1979, durante una tertulia en Roma, contó el Beato Álvaro. Nuestro fundador atravesó Portugal en muchas ocasiones y siempre, aunque tuviera que desviarse de la dirección que llevaba, procuraba pasar por Fátima. Cuando era más joven y viajaba con frecuencia por la noche, luego dejó de hacerlo. Llegábamos a veces a Fátima alrededor de las 12 de la noche y allí, junto a la capeliña, nos arrodillábamos y rezábamos las preces. Y en 1985, estando en el santuario, comentó, Fátima es un tesoro para toda la iglesia. No es un lujo, porque está todo hecho con mucha dignidad y sin ostentación, pero es un tesoro. Aquí los corazones y las almas se esponjan. Aquí se palpa la iglesia, se siente la presencia de la Santísima Virgen. Es algo que no se puede explicar, pero aquí se nota que la oración de Nuestra Señora es muy eficaz. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II sufrió un grave atentado en la Plaza de San Pedro. En esa misma fecha, un año después, viajó a Portugal para agradecer a la Virgen su protección y renovó la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Este mundo de los hombres y de las naciones también lo tengo delante de los ojos. Hoy, en el momento en que deseo renovar la entrega y la consagración hecha por mi predecesor en la sede de San Pedro, el mundo del segundo milenio que está casi finalizando, el mundo contemporáneo, nuestro mundo de hoy. El domingo 25 de marzo de 1984, poco antes de clausurar el año jubilar de la redención, San Juan Pablo II decidió renovar otra vez la consagración del mundo al corazón Inmaculado de María. Paralelamente a la consagración del mundo a la Virgen en la Plaza de San Pedro, se realizó el jubileo de las familias con una misa celebrada por el Papa y presidida por la imagen de la Virgen de Fátima. El Santo Padre ofreció al Santuario de Fátima la bala que le habían extraído del cuerpo durante la intervención quirúrgica sufrida después del atentado. Se le colocó en la corona que la Virgen luce en días señalados, en medio de perlas y piedras preciosas. A lo largo del siglo XX, los católicos de Europa han acudido especialmente a la Virgen de Fátima para encomendarles la paz y la reconciliación en el continente. En octubre de 1945, pocos meses después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, un párroco de Berlín gestionó que la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima recorriese algunas capitales del oriente de Europa. La imagen inició su periplo el 13 de mayo de 1947, pero debido a las patrullas que prohibían acercarse a la zona comunista, se vio obligada a regresar. En 1978, se intentó nuevamente el viaje, la imagen pasó por Hungría, sobrevoló Checoslovaquia y estuvo en Polonia, en el santuario de la Virgen de Sestoshowa. Pasaron los años y el 9 de noviembre de 1989, cayó el muro que desde agosto de 1961 había causado tanto sufrimiento. En su carta de enero de 1990, el Beato Álvaro habló sobre estos acontecimientos. Todo tiene su hora. Ya veis lo que está sucediendo en los países de la Europa Oriental, regímenes que habían pretendido cerrar férreamente las puertas de Dios. Hoy parecen abrirse a la libertad y en consecuencia a la acción evangelizadora. Son acontecimientos en los que se toca la providencia de Dios y el amor maternal de nuestra Madre la Virgen. Cuatro años más tarde, el 13 de junio de 1994, durante un acto con motivo de la preparación del gran jubileo del año 2000, delante del Colegio Cardenalicio, decía San Juan Pablo II, a mí personalmente me fue dado a comprender de modo particular el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, la primera vez el día 13 de mayo de 1981, en el momento del atentado a la vida del Papa. Pienso que se trata de una experiencia bastante transparente para todos. Tenemos confianza en que la Virgen Santa, que camina delante del pueblo de Dios peregrino a través de la historia, nos ayudará a superar las dificultades que después de 1989 no han dejado de modo alguno de estar presentes en las naciones de Europa y en otros continentes. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el video te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.